Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, en este vídeo estamos aquí de vuelta con los pájaros que han pasado cosas, como no, como siempre, y vamos a empezar por aquí, mirad este colorín, que este está solo, esto es el pájaro a ver si lo veis ahí, que no se para, está solo, está así la pájara y se lo hemos quitado porque no le pisa a la canaria, no está todavía, encima que la canaria es nueva también no vale todavía para pisar este pájaro, entonces se la hemos llevado a un amigo mío que tiene colorines pisados, que pisan, y se la he echado a ver si sacamos un mixto y ya luego me lo traeré, esta de aquí, ya más fría, la blanca, con el colorín, pues tiene 5 huevos vamos a esperar unos días, que ya empiece la incubación, y veremos a ver si están pisados si no están pisados vamos a hacer la misma operación, se la vamos a llevar también al mismo amigo y que la pise y que saquemos mixto, porque si no va a un desperdicio, vamos a estar sacando huevos para nada esta pareja de aquí, no sé qué le pasa al macho que... es que tiene que ser el macho, porque el macho no... los huevos no están pisados tampoco la canaria está ahí, pues por estar ahora mismo, pero que no, los huevos no están pisados ni nada así que he pensado, he pensado, en dechar, como los pájaros estos ya, claro lo enseñaré ya he saltado, ponerle la rejilla, pero es que va a estar complicado, va a estar complicado porque la canaria ya está haciendo un nido otra vez ahí, y enseguida la pisará al macho y pondrá huevos entonces tengo que ponerle la rejilla entonces, claro, la madre va a tener que... que darle también a los... a los pichones y a la vez esté incubando entonces que no sé lo que hacer no sé lo que hacer si... hacer lo que estoy diciendo y entonces aquí, quitar el macho, poner un separador quitarle los huevos, dejar a la hembra dos tres días sola y después meter... el macho de aquí arriba, aquí abajo, para que la pise entonces cuando la pise y haya puesto ya los huevos y ya que esté enfecundado, volvéis a echarle la pájara esta pero es que claro, es que nos ha pillado un poco tarde, entonces no sé, no sé que hacer, dejádmelo por los comentarios vosotros a ver qué haríais, vosotros contad que este pájaro ya no está aquí, hacéis como que ese pájaro no está ahí que la pájara está sola y necesita macho, y el dolor que me tenga, que aunque sea para sacar... por saque de estos conmigo, como dicen, canarios pintados por lo menos que saquemos algo en fin, ya me diréis vosotros y ahora... a ver, he dejado el móvil mirad mirad por aquí los pequeñillos como van de aquí, de esta pareja mirad que bonillos acaban de saltar hoy aquí está el otro el otro dice que está de momento ahí a gusto miradlo a ver, ahí está el otro está ahí más a gusto que nada así más así más así más, ya os digo, le acabo de poner el nido y están ya con el pelo y... y tal así que pues esto es como va el aviario parece que va de mal en peor, pero bueno nunca nadie va a llegar y va a pisar al santo de primera hay que pegarse a otras personas primero y ya después pues... se hará bien hecho porque fijaros de la... eran... eran seis parejas seis parejas, miren como nos hemos quedado nos hemos quedado... con una y media flojo pero por lo importante es que estamos aprendiendo porque esto es un aprendizaje y... estamos aprendiendo hemos aprendido que si el pájaro no canta por mucho que esté hay una hembra si te pones doscientos mil huevos en el nido con su pareja es hembra así que el fallo que hemos tenido aquí ha sido que las dos parejas que tenía aquí tanto de nevado el nevado intenso o sea, perdón, el nevado y el otro intenso y los dos a las blancas es que las dos eran las dos parejas eran dos hembras y quieras que no hemos estado juntando aquí los machos y aquí las hembras y aquí ha habido dos dos hembras dos hembras con los machos entonces quieras que no pues no han cogido el mismo celo y... y tal aquí sí, aquí todo lo que había eran hembras pero por esta parte no los colorines los colorines me los traje comprados y me fui de la palabra del tío y pisaban que tal que las canarias habían criado y las canarias las timbradas no sacaban ni ni los huevos con yemas y los colorines pues no lo sé por lo menos este lo que es pisar, pisar no el otro para mover si pisa bien si no no hay problema a mi amigo y que saquen los mitos así que pues nada esto es lo que hay y el avance por lo menos gracias a Dios pues mira tenemos tres tres canarios nuevos lo que pasa que los padres fíjate que son naranjas aunque el padre se ve que ha estado tomando factor yo no le estoy dando de ese que toma es y se está volviendo amarillo no sé si es por la pasta amarilla que le estoy echando pero los canarios me están saliendo amarillos y no sé si es porque los padres no son naranjas son amarillos o por la pasta de cría que es amarilla no lo sé ahora sí la verdad que está muy muy bonito así que nada pues leo por los comentarios a veros vosotros que me decís y así nos ayudamos un poco entre todos ya cualquier pregunta que tengáis vosotros que la pueda yo resolver dejadla también por los comentarios que yo encantado de leer y de intentar ayudaros así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo dejar un like y por favor suscribirse al canal venga salud y y y y y y y y y Gracias.